El día de hoy hemos tenido una mañana muy productiva, una mañana en la que hemos venido tocando algunos temas, una reunión interinstitucional en la que hemos tocado actualizaciones y precisamente comunicando entre nosotros las acciones que hemos venido realizando sobre el tema del dengue, actualizaciones e información sobre ébola, actualizaciones y seguimiento también del acuerdo estatal y nacional que tenemos para las emergencias obstétricas y temas importantes, trascendentes que nosotros comúnmente tomamos. El día de hoy ha sido un día especial porque hemos reunido también a los directores de los principales hospitales y directores generales de área de nuestras instituciones, precisamente para que esto que nosotros platicamos entre delegados y entre directores también se aterrice a nivel de nuestros hospitales en el resto de comunidades de nuestro estado.